el increíble hulk el increíble hulk la masa es increíble de la masa ya no se dice la masa cuando tuviéramos que era la masa ahora ya la gente se ha vuelto muy moderna pero la masa para mí siempre será en teoría era pera bruno bruce banner hasta flujo yo sí yo sí verde es que ha sido tan buena que no ha tenido tiempo de reaccionar pero si hubiera público estaría aplaudiendo en otro universo quizás bueno en teoría bruce banner es expuesto a radioactividad y eso en momentos rayos gamma le convierten en un ser súper fuerte explica esto científicamente pues es muy curioso también me ha leído un par de libros sobre la física de los superhéroes que bueno y un poco de la historia de los cómics es muy interesante que los cómics la era dorada creo que había habido dos épocas doradas de los cómics pues la original ocurrió en la época de posguerra y ocurrió una época de que había psicosis con el tema de las bombas nucleares en la época en donde estaba lagra fría y ese temor continuo a una bomba nuclear entonces estos superhéroes surgen en ese contexto y todo lo nuclear tiene un papel muy importante todo el tema de la radioactividad tal de los núcleos del átomo todos muchos juegan con ese mismo con ese mismo rollo en este caso en particular son los rayos gamma que es un elemento de radioactividad exacto expliquemos primero qué es un rayo gamma un rayo gamma es un fotón o sea es un rayo de luz de muy alta energía existen existen no es ciencia ficción o sea si existen de hecho una la luz es una onda electromagnética que es una ola que se propaga subiendo y bajando de electricidad magnetismo y lo que se pudo ver ya hay bien inicios cuando se puso estudiar esto es que sus propiedades eran muy diferentes si esta onda estaba muy dispersa o muy empaquetada en concreto se vio que cuando la onda está muy lenta la energía era baja cuando está muy empaquetada la energía es muy alta y eso te permite hacer una clasificación de ondas las ondas más bajas las más lentas son las ondas de radio que son las de la radio del móvil muy bien explicado y hemos dicho que que son las que son cero dañinas cero dañinas sí por eso puedes escuchar la radio con un móvil y no te fríe el cerebro no sé que estoy escuchando reggaetón qué dices ahora ahora sí ahora estás renegando el reggaetón pero cuando lo bailas frotando no te tengo mi secreto no el reggaetón cumple su función en la vida claro de al final esa función biológica sí sí muy bonito eso sí me ha gustado el reggaetón como motor de la vida me gusta como lema y luego es verdad que tiene ahí un los ritmos son como muy que has hecho el ritmo del tambor tiene el tambor el tambor no suena sin el reggaetón no va a ser el reggaetón no va a ser nada bueno decía las más lentas tiempo con energía pero las que están muy empaquetadas tienen mucha energía y tener mucha energía lo convierte en un elemento peligroso para muchas cosas entonces en ese espectro electromagnético tenemos la radio microondas si le sigue subiendo se pasa la luz visible el infrarrojo es visible si le sigue subiendo son las ultravioletas por eso los rayos ultravioletas son peligrosos porque ya estamos llegando a lo tal los rayos x y tú le subes un poquito más ya llegas a los rayos x y si le metes a tope al fondo te llegas a los rayos gamma entonces son luz es lo más lo más lo más es luz muy energética nos mataría sí 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 o sea si tuviera que una lámpara de rayos gamma y te la enfoco le enfoco a nacho mira que está muy tranquilo ahora mataría a nacho a nacho lo pondría verde yo creo te imaginas a un nacho ahí tomada yo quiero salir no efectivamente los rayos gamma el tema que tienen es que además esto se estudian muy bien en física médica que es como el veneno lo que hace peligroso el veneno es la dosis no es el elemento en sí entonces la radiación pasa lo mismo es la dosis por debajo de cierta dosis se llama peligro estocástico y es que un fotón como un fotón gamma esto por probabilidad puede generar una mutación en una célula y que se convierte en un tumor en las células tienen muchos mecanismos para reparar este tipo de errores entonces ya es estocástico es es mala suerte vale entonces por debajo de una cierta dosis es mala suerte estás comprando boletos de lotería de hecho si funcionan la todos sistemas que tienen radioactividad radiación funcionan así en dos y metro para hacer la dosis y tú sabes que estás comprando boletos es como volar en avión estás comprando boletos a la muerte no solamente porque se puede caer sino porque al estar por encima recibe más radiación cósmica en lo cual recibe más radioactividad de alguna forma los pilotos y las azafatas es un peligro van con dosímetro bueno los pilotos creo que sean dosímetros no yo creo que si los pilotos seguro sí vale el caso es que por debajo de cierto nivel es estocástico y a tu no te vas a morir directamente no te vas a morir directamente porque pueden desarrollar cosas chungas pero por encima de cierto nivel palmas fallo multiorgánico orgánico ojalá fallar así qué bonito te puedes te puedes te puedes freír un órgano sí sí te mata te quema la piel o sea realmente es mentira la serie de chernóbil la piel de la gente eso son redes gama me atrevería a decir que sí vale los bomberos cuando tocan el material radioactivo pero es que es real te quema me encantó chernóbil a partir de cierta dosis es daño físico directo de quemar tejidos y los que están en el hospital que se les deshace por dentro bestia muy bestia pero es una gran serie recomendada para fuerte 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 para ver que es un que es casi terror al final hay escenas que son casi de terror cuando está en el momento de la posterior expresión que tienen que entrar dentro con ese ruido seco viste que salió además la serie salió con un pico de popularidad de chernóbil que fue cuando la abrieron para visitar yo creo que yo ya ya estaba de moda chernóbil antes de chernóbil la serie bueno eso fue un pico claro porque la gente quiso ir de hecho es muy curioso que hice un vídeo yo sí criticando un poco metiendo metiendo caña no es verdad que fue de ellos siguen haciendo de los piscineros digamos no sé mucho creo que creo que se dispersaron un poco cada uno ha tirado su camino algunos sí que diría que están más perdidos y otros yo diría que se han reconvertido pero sí que es verdad que claro ir ahí tratar chernóbil como si fuera beverly hills guau aquí seguro que murió el día claro si al final pero yo estoy a favor de ir me parece magnífico hacer vídeos en ese mismo vídeo comenté a un chavalito que está empezando en youtube y dije mira este chico lo ha hecho muy bien el letal crisis a coño hombre grande yo conocía letal crisis por por chernóbil haciendo investigación es un fenómeno claro porque yo yo dije esta gente lo ha hecho mal pero estoy seguro que hay gente que lo ha hecho con respeto y me puse a buscar y encontré letal crisis que tenía a lo mejor 20.000 seguidores que no hace falta ir llorando tampoco no vendemos el drama no pero respeto tampoco es mega sensacionalista hay un punto un término medio también está bien que sea divertido a auschwitz no mis padres han ido y ellos mismos dijeron que no creen en auras ni nada pero sí que es verdad que saber lo que ha pasado te agobia un poco y hay que mostrarlo hay que visitarlo hay que conocerlo lo peor que le puede ocurrir a auschwitz que deje de hablarse lo peor de estas cosas es que se finja que no ha ocurrido es lo peor pero lo segundo peor es burlarte o ir con no burlarte pero superficialidad como si ahora se viera la pila de ropa o lo que sea igual que es tener un poco de tacto sí 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 porque estás ahí además si no es lo chungo entonces rayos de gama es energía son fotones muy energéticos no tienen ningún sentido te destrozan se destrozan